Soy Omelo Chino Hola, soy Omelo Chino Mirá esta boca estética que me quedó Bueno, usted no la ve, pero es como que Es como que no cierra, pero no cierra bien Es como, uy linda Para, voy a corregir un poco la I Ah, tendría que corregir todas las letras Pero estaría 3 años y no podríamos Bueno, me estoy quedando sin cosas para que escribir En la pizarra Así que, vemos lo próximo que se me ocurre Cuando estamos, ya no recuerdo Que video es del Creo que es del cuarto que vemos De los 8 que iba a ver, porque son los 8 Nuevos temas de Chile, creo Si no mal recuerdo Ahora vamos a ver la elite, cuando se apaga La que ve, todavía La de Emilia todavía no ve Vamos a ver Los veo todos, los estoy viendo todo al hilo Entonces tengo una música de temas Ahora se me están haciendo una Ruleta estúpida de temas Bueno, vamos a ir rápido Vamos a poner el Temuco El Temayken El Temardo Lead Kill a la elite Vamos a ver Official video este es Vamos a ver ¿Qué f*** has tenido ¿Qué f*** has tenido Una baza? Una baza Dice millonario antes de los 17 Siempre fue que más le meten Nos frontejan de esos premios Tengo siete Somos la elite Le damos catedra Como un satélite Una dieta encima mío No es cuestión No es solo en cantidad De tener calidad Para que calga fino Me acerque y se puso satira Mami aunque llegue con el Hoy te iba a decir conmigo No es cuestión nada solo en cantidad Ni en tener calidad para que salga Tu más profunda fantasía A mí se me hizo rutina No, no, no Todo eso lo cambiaría Por tener tu compañía Hasta el show, hasta el show Todo de exhibición como de galería Me siento padre Luis Villalcancía El autodúnenos, la portada con la IA Un Charu para Charlie García Ya fue el cumpleaños un poquito Estamos en distinta sintonía Avísala tu compañía que el respeto no se compra fácil Somos la élite, le damos catedral Como un satélite, nadie está encima mío No es cuestión nada solo en cantidad Ni en tener calidad para que salga fino Me acerque y se puso satira Mami aunque llegue con el Estoy siendo uno de chora No es cuestión nada solo en cantidad Ni en tener calidad para que salga fino Tu más profunda fantasía A mí se me hizo rutina No, no, no Todo eso lo cambiaría Por tener tu compañía Uy, este estuvo bueno, eh Basta, me está saliendo el pelado El choque de cada dos segundos Ey, este estuvo muy bueno Me gustó de verdad Con la base muy... Muy bueno, boludo Muy bueno, muy bueno Bueno, y este... Bueno, y este ya tiene video También está muy bueno el video Estaba muy copado Muy bueno Está viendo mucha calidad Bueno, ya hace tiempo, ¿no? Estaba viendo mucha calidad en los videos Y todo en Argentina La verdad que me pone contento Muy bueno Y este ya tiene muchas reproducciones Se nota que a la gente le gustó también Pero, me quedé ahí Haciéndole la paloma Bueno Bueno, esto fue la Elite Elite Gila Uno de los nuevos temas del álbum Así que... El álbum Custom Con K La verdad que está... Está bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Y este probablemente lo escuche más veces Porque la verdad que post me copó Y ahora vienen los que... Los que ya tenía más ganas de verlo Son con Tully, Emilia Y Dame, Pótame qué Así que... Mirá el video que sigue Porque lo voy a subir todo junto Porque no lo pienso Hacer un video largo Para subirlo todo junto Porque si no nadie No lo ve nadie Pero bueno Como digo, está... 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 Está modulando mucho Está... Antes se le entendía a mí Ahora está modulando mucho Se le... Está... Está mucho mejor Está mucho más fino Está mucho más... Más clean Hombrelo chino Perdón Lo vi en el... En el... En el... El coso este Claro Bueno